Yo soy una persona como naturalmente soy, si soy sencillo, soy arrogante, no sé, pero yo sé que yo estoy satisfecho de la forma que yo soy. La decisión más importante que tengo en mi vida es ser músico, que me siento muy orgulloso. Me gustaría que me recordaran como soy, que no me vincularan con palabras, él fue una persona muy buena, me recordaran como los seres humanos, somos un producto donde se combinan los errores o los defectos y las virtudes. Siendo artista soy amante de la obra de arte y creo que el hombre, la naturaleza, hizo en el ser humano una gran obra de arte, por tanto, combinan sus virtudes con sus defectos. Me gusta tener más tiempo libre que lo que no tengo, siempre me gustó leer mucho, ver algunas películas bonitas, importantes, pero sobre todo leer, leer muchas cosas sobre historia, porque se aprende mucho sobre historia universal, siempre fui mi amante de delino a la historia y a veces ver algo de deporte, me gusta el béisbol. Mi mayor sueño, mi mayor sueño ha sido verme reconocido entre tantas y muchas personas. Si pudiera comenzar de cero, borraría todos los errores, todas las cosas que he hecho que no me gustan, los errores que he hecho que no me gustan, los errores que he cometido en la vida, sería más selectivo en cuanto a las relaciones humanas. Se tendría mucho más cuidado en todas las cosas. Hace 10 años yo tenía un poco más energía, lógicamente era más joven, pero no tenía la madurez que tengo. Es decir, me gustaría combinar esas dos cosas, tener más juventud con madurez. Yo pienso que hay un epitafio que dice que el respeto a las personas, a la gente, es el respeto que te dispone a ti mismo. Y me gusta respetar a las personas, me gusta respetar sus criterios, sea cual sea, escucharlos. Yo creo que cada persona tiene algo que aportar al mundo, tiene alguna idea. En un momento puede ser equivocada, pero en otro momento no. Todo depende de las circunstancias del momento. Yo moriría por muchas cosas. Moriría por la música, moriría por mi país. Moriría por el proyecto social, defiendo el proyecto social cubano y por esas cosas como yo. Quise siempre poder tener una mayor participación haciendo música para Silve, para los medios. Pero no se ha dado la situación. Quisiera que te llevaras una grata impresión mía, ¿no? De mi pensamiento, mi filosofía de vida. Que puede ser compartida o no. Pero lo que más quisiera que te llevaras es que he sido todo sincero, todo abierto.